Radiotv.mx presenta Hola amigos, me encanta saludarlos en esta, nuestra primera edición de Mujeres Divinas. Un espacio en donde queremos que tú como mujer aprendas a empoderarte recogiendo toda la energía divina que hay en la Madre Tierra a través de las enseñanzas de Gina Cárdenas, nuestra co-conductora. Hola, ¿cómo están todos? Pues yo soy la bruja del lugar. Sí, así es. Ya hemos estado platicando. Leti, pues es mi salida del clóset en cadena nacional. Muy bien. Y lo que venga. Finalmente, pues bueno, para bruja se necesita ser una mujer sabia, entonces estoy reconociendo de todos ustedes mi sabiduría y pues la sabiduría no sirve de nada si no la compartimos. Así que quiero compartir con ustedes la manera de empoderarnos a través del conocimiento de la tierra, el agua, el fuego y el viento. Y yo quiero ayudarles a que toda esa energía se compagine con la guía, el consuelo, la protección de la divinidad, como a través de los ángeles, de los seres de luz, de los maestros ascendidos. Y bueno, algo bien importante para que nosotros podamos ser unas mujeres empoderadas, unas mujeres divinas, pues es la presencia masculina, ¿no crees Gina? Así es. Pues ante todo en la naturaleza necesitamos equilibrio y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos energía femenina y energía masculina, también los varones, pero además nosotros como dos mujeres divinas. Así es. Estamos acompañadas por un guapo varón. Un guapo varón y le damos la más cordial bienvenida aquí a Luisfer Palato, que es pues nuestro padrino. Muchísimas gracias, Luisfer. No, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme aquí en su espacio y a todas las mujeres divinas que nos están viendo. Yo encantado de estar aquí, la verdad, aquí con Leti, con Gina, encantado de estas mujeres de ser, de luz, que luego se siente la armonía aquí, la vibra, ¿no? Yo encantadísima, feliz de la vida. No, pues nosotros también estamos encantadas. Realmente queríamos que ustedes sintieran esa, pues esa energía masculina y qué mejor que un actor, que una persona muy comprometida con lo que es el bienestar de la sociedad. Si nos quieres platicar un poquito de cómo se llama tu compañía de teatro y qué es lo que hacen. Claro que sí, Leti, mira, mi compañía se llama Caro Guctila, ahorita estamos en una campaña en contra del bullying, estamos de gira por varios estados, acabamos de ir en el estado de Guanajuato con el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, nos llevaba a varios municipios, directamente ahorita se está viviendo esta problemática en contra del bullying, ¿no? Bueno, siempre ha existido, como decían, siempre ha existido, pero ahorita se le puso el famoso bullying, un término americano y desgraciadamente en México somos el primer lugar de bullying, ¿no? Ay, no me digas. Es algo desastroso porque cerca de 19 millones son víctimas de bullying en México. Entonces, pues las cifras son fuertes, los números son rojos, 7 de cada 10 niños sufren bullying. Entonces, pues estamos a través del teatro como reflejo de la sociedad, que los jóvenes se vean reflejados y nuestro lema es al combatir la violencia escolar, combatimos también la violencia social, porque esa raíz, ¿no? De ahí viene, viene de, al no ser este caso a los jóvenes y posteriormente estos jóvenes que son acosadores se vuelven los rateros, se vuelven asesinos, ¿no? Todos estos males de sociedad. Claro, la armonía genera más armonía y lo contrario, pues va a generar más de lo mismo, ¿verdad? Exacto. Y entonces, Luis Fuert, pues aquí junto con nosotros vamos a, pues poner esos pequeños tips, por ejemplo, nos decías, nosotros al combatir la violencia, desde el punto de vista energético, nosotros siempre hemos creído que lo que hay que darle fuerza es a la emoción positiva. Entonces, pues así como decía Gandhi, no, no hay que, no me inviten a una marcha por la, en contra de la guerra, sino en una por la paz. Exacto. Entonces, pues eso es lo que vamos a buscar, vamos a buscar que haya paz y armonía en la escuela, en el colegio, para que esa la podamos transmitir a lo que es la sociedad. Sí, siempre hay que darle fuerza a lo positivo, porque hay una parte de nuestro cerebro que no reconoce la diferencia entre... Claro. No sabe usar la palabra no, entonces cuando digo contra no, como que refuerzo más de lo mismo. Me encanta, me encanta tu propuesta. Yo algún tiempo di clases. Sí. Y sí me tocaba ver en los grupos que las desarmonías, muchas veces, qué doloroso para un niño que un espacio de contención, un espacio de diversión, como es ir a la escuela. Exacto. Entonces recordamos nuestros momentos de estudiantes. Escolares. Que hay que echar relajo, ¿verdad? Claro. Y que de pronto no puedas estar a tus anchas, pues sí se convierte en una situación muy, muy compleja, ¿no? Sí, sí, se vuelve atormentador, ¿no? Para, por ejemplo, al que sufre de víctima ya no quiere ir a la escuela, son los primeros síntomas de que ya no quiere ir a la escuela. Entonces los papás ahí tienen que echar mano de ver por qué no quiere ir a la escuela, ¿no? Las pesadillas. Las pesadillas, todo esto que es traumático, que se burlan de él, que le quiten su comida, su dinero. Entonces hay que ir a fondo, la sociedad, los maestros, los padres de familia tenemos que echar mano en ello, ¿no? Para combatir esta violencia y nace desde permitirlos ver programas de acción, de violencia, las caricaturas. Entonces el entorno se vuelve agresivo. Un poco más desde lo que decíamos, que no sabemos a veces la diferencia, no sabemos diferencia entre la realidad y la ficción. Y la ficción. Y queremos ver la ficción y la atraemos a nuestro entorno. ¿De quién es la dramaturgia de esta obra? Y yo, es mía también. ¡Ay, qué bien! Sí, me encanta escribir también y por ahí nos investigamos a un poquito los casos que se dan de bullying. Hay muchas historias que contar, entonces es una de ellas, ¿no? Se llama Solo es un juego, nuestra fanspage está como bullying solo es un juego y pareciera contradicción, ¿no? Solo es un juego, ¿por qué? Precisamente todos piensan que es como un juego, ¿no? Dicen por ahí que... Sí, empieza como broma, ¿no? Que puede ser un juego. Cuando haces una broma y la otra persona no se ríe, dice que eso es bullying, ¿no? A mí me está afectando, a mí no me causó risa. Lo que tú me estás... Sino dolor, ¿no? La burla. Así es. Entonces son de los primeros síntomas para diferenciar lo que es el bullying. Muy bien. Oye, Gina, ¿pero qué te parece si en este primer programa, pues les decimos un poquito quiénes somos? Ok. Ya presentamos a nuestro invitado. Ya presentamos aquí a nuestro invitado. Y ahora también para que Luis Fer nos conozca mejor. Nos conozca. Claro. Ahora sí que entrevístanos Luis Fer. Sí. Muy bien. Este, Gina, tú te presentaste y dijiste, pues ahora sí, aquí ya me estoy saliendo del clóset. Soy la bruja del lugar. Si se pueden dar cuenta, una bruja muy simpática. Este, ¿por qué la bruja? Bueno, yo empecé como Luis Fer en el teatro y creo que el teatro es sanador. Claro. Así como tú estás trabajando las cuestiones de sanar a la sociedad por medio del trabajo que estás haciendo, yo también soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la licenciatura en teatro. Pero pues como todas las personas nos enfrentamos a crisis. Así es. Pero digo, crisis creces. Claro. Y entonces, al trascender esta crisis, comencé a darme cuenta que me gustaba no solo sanarme a mí, sino hacer que los demás se enteraran que se puede hacer diferente. Y entonces comencé con algunas técnicas de sanación, aprendiéndolas, Reiki, estudié tres años de magia transpersonal, estudié runas, que es una técnica de oráculos y magia, estudié flores de Bach, soy moon mother para trabajar la sanación de útero, estudié respiración ovárica. Y ahora ingresé a la certificación en biodescodificación. ¿Por qué digo que soy bruja? Porque una vez más repito, la palabra bruja significa mujer sabia, visto de negro en algunas ocasiones, porque pues a veces me paso de tamales, ¿verdad? Y sirve para disimular. Pero al mismo tiempo, el color negro nos habla de la noche. Y las brujas básicamente usamos la noche para entrar en nosotros. La noche para eso nos sirve. La conexión con la luna es una conexión con mi interior. Y trabajar con la luna, tú sabes, es una de mis facetas para el empoderamiento femenino. Y ahora cuéntanos tú, Leti. Bueno, pues yo también tuve esa... Mi formación académica es ingeniería en economía, o sea, mercados bursátiles, toda mi vida profesional. Estuve pues en los corporativos muy grandes de este país como tesorera corporativa. Entonces, el business se me dio. Sin embargo, hay esa crisis también existencial que me cae como del cielo al piso. Crisis creces. Crisis creces. Y me quedo sin trabajo. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero sobre todo me quedo sin ego. Después de ser la señora licenciada, este... Y todo ese título nobiliario, chipocludísima, siento que si no tengo todos esos títulos, si no tengo esa oficina en penthouse, si no tengo las secretarias, todo ese cuerpo de gente a mi favor, pues no tengo nada. Y yo, ¿y yo quién soy? Y es ahí como empieza, pues ya también hace muchos años, esa búsqueda, pero primero de mí, de quién soy. Y también, pues yo creo que como todos aquellos que andan buscando una respuesta espiritual, pues estudié metafísica, estudié psicomagia, hasta que llegué... Bueno, más bien, San Miguel Arcángel, me buscó hasta que me encontró. Y una vez que me rendí, empecé a trabajar con ángeles y es así como ya me certifico como sanadora de ángeles, como canalizadora de ángeles, porque también se estudia. Claro, todo eso se estudia. Se estudia y he venido trabajando con los ángeles y entendiendo que los ángeles son esa, pues esa energía que tenemos al lado que nos puede ayudar, pero también ayudar a encontrarnos a nosotros mismos, a ir hacia nuestro interior, descubrir esa divinidad que hay en nuestro interior y a partir de eso también conectarte con los elementos que te hacen falta. Y es por eso, pues que me encuentro en el camino a Gina, porque yo como buena angelóloga, pues a veces ando muy, muy arriba y se me olvida conectarme con la tierra, ¿no? Es esa parte como que, pues se me olvida, me siento más a gusto... Volando. Volando. Entonces, es ahí donde encuentras a Gina y que podemos hacer, pues esta... Sinergia. Sinergia y entender que todos necesitamos de esa parte. ¿Tú eres espiritual? Claro que sí. Porque trae aquí como... Sí, claro. Todo el tiempo manejamos energías en el teatro, ¿no? Siempre la concentración, este, la dedicación. Siempre es importante tener fe en lo que estás haciendo, ¿no? En un ser, este, supremo. Pues yo encantado, se siente luego la energía con ustedes y a mí me parece maravilloso. Para mí el actor es un oficiante, de hecho, un maestro que yo súper respeto en el trabajo de sanaciones, Alejandro Jodorowsky. Claro. Y él es, él es, viene también del ámbito teatral. Se necesita cierta energía, soy sacerdotisa. Claro. Y entonces ahí utilizo las herramientas que aprendí en mi formación actoral. Hay que sostener cierta energía. El público se te entrega. Los griegos usaban el teatro como una forma de sanación. En sus inicios, claro que sí. Sí, pues todo esto es maravilloso, ¿no? De sus inicios conocer realmente de dónde viene el teatro, ¿no? Como esta forma de literambo que hacían los rituales, precisamente. Es un ritual, exacto. Y de ahí sale. Así es. ¿Y qué les parece si para platicar un poquito de rituales nos vamos a un corte y regresamos? Perfecto, vamos. Vamos a un corte. Deja tu imagen al canse de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV.mx 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 ¡Suscríbete al canal! Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Deja que la imagen alcance... Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Pues ya estamos aquí de regreso. Y pues siempre entre corte la plática se pone muy sabrosa, ¿verdad? Sí, acá el lavadero. El lavadero estaba pero bien rico. Y estábamos platicando con Fer pues de eso de los rituales. Siempre los rituales es como un paso que le decimos a la mente, ya quiero hacer las cosas diferentes. Con cimo los que le encantan. Sí, ¿verdad? Sí. Así, este... Y por eso buscamos muchos rituales que desde puede ser de tocar madera, hacer ciertas cosas. Los actores tenemos muchos rituales. Muchos rituales. Muchos rituales. A ver Fer, pláticanos uno. ¿Los que usas tú? Bueno, precisamente pues haces oración, ¿no? Antes de salir precisamente para que todo esté en armonía, de que todo salga bien, estar concentrado. La respiración, el apartarte y hacer meditación es muy importante uno como actor, ¿no? Voy a decir que es el aquí y el ahora. Te metes en tu personaje, te aislas un poquito de tus compañeros y al momento de entrar a la cena pues vas con toda la energía posible, ¿no? Te cargas de energía. Sí, eso es importante. También decimos algunas palabras como broken a leg y otras que son un poquito... Altisonantes. Altisonantes. Exacto. Muy bien. Pero y también hay muchos símbolos, ¿no? Así es. Nosotros aquí empezando a pues a decirles a nuestros seguidores que íbamos a tener un lugar, un espacio para poder empoderar a estas mujeres divinas, pusimos la foto de pues de nuestro padrino mágico, no te sientas, Fer, no te sientas, Fer, porque llegando aquí encontramos un padrino mágico. Un padrino muy lejos. Nos puedes contar, Gina, que es más de tu lado. Pues es que estaba sentada en el sillón esperando para grabar nuestro demo y que llega un gato hermoso y se pone ahí junto a nosotros y no nos abandonó, ¿verdad? No nos abandonó, hasta fotos se quiso tomar, una foto pues donde se ve poderoso, donde se ve mágico, donde nos recuerda que hay esas señales. Y también al salir aquí del canal una vez que ya se hizo todo el trámite administrativo, pues pasó un auto con unas placas que era 222 y en lo que es numerología angélica, ese triple dos, esa tripleta de números nos enseña que cuando uno tiene fe, todo se acomoda y pues que todo está bien. Entonces es maravilloso y no solo eso, ¿a qué horas vamos a pasar, Gina? A las ocho de la noche. Los miércoles. Los miércoles, y que los miércoles pues pertenecen al Arcángel Gabriel, es el día de la comunicación, es el día en que los mensajeros de los dioses nos traen buenas noticias y las ocho de la noche. Es un día de sanación, es un día de abundancia, es un día feliz. A mí los miércoles me encantan. Y ese ocho, acuérdate que es como el infinito, es donde puedes encontrar todo y bueno, pues es un ocho completo, íntegro, pues porque tenemos la presencia también aquí de Luis Fernando, que viene a equilibrar esa energía que nos recuerda que pues parte de todos los rituales es buscar esa energía, esa energía de equilibrio en nosotros. Uno de tus, ¿en qué vas a tus rituales? En símbolos. En símbolos. Para que un ritual funcione tiene que haber un objetivo claro, es decir, voy a ver qué pasa, no, tengo que tener claridad en cuál es mi objetivo, porque eso lo necesita mi cerebrito. Así es. Tengo que usar lo que llamamos en magia catalizadores, es decir, símbolos que le van a decir a mi cerebro, necesito que hagas esto e integres esto y transformes esto a otro. Y a veces lo hago en círculo porque el círculo representa lo que cierro y lo que comienzo. Claro. Ajá. Y, pues, procuro hacerlo en un momento que no esté distraída, precisamente porque a veces a la mente cita, pues al pensamiento le gusta, pues, autosabotarse. Y no faltarle a ti, este, Fer, que estás en el ritual y que ya suena tu celular. Claro, claro. O que te habla por teléfono, que te grita la señora de abajo. Entonces, procuramos desconectar todo y darle la importancia, porque en el momento que, en el momento en que decimos, aquí esto tiene importancia, entonces ya nuestro cerebro dice, ay, a ver, qué tan importante es. Se concentra, ¿no? Pongamos atención en qué es lo que queremos. Porque un ritual, lo único a lo que le habla es a nuestro propio pensamiento para transformar creencias, porque lo único que nos hace daño son a veces esas creencias tan poco positivas que traemos. Así es, esas memorias, esos pensamientos, ese aprendizaje que ni es nuestro y luego nos quita la paz. Así es. Entonces, de esta manera nosotros se puede decir que integramos nuestra voluntad. Le estoy diciendo a mi mentecita, ¿sabes qué? Decidí que a partir de ahora, pues, adiós, a carencia, ya no más. Y entonces, para eso voy a hacer este ritual y el ritual que a ti te guste y le digo a mi corazón, ok, me siento a gusto con esto. Tengo toda la intención de eliminar la carencia, en este caso, de mi vida. Y le digo a mi mente, pues, abusadillo, porque a partir de ahora lo hacemos diferente. Y esa es la manera básica del ritual, pero no siempre tienes que hacer el ritual como para algo, pues, muy trascendente o muy grande. No, se puede hacer cosas sencillas. Puedes hacer algo sencillo, alinearte para que te quede maravilloso el arroz, alinearte para salir, pues, ser todo exitoso al trabajo, alinearte para tener esa buena conversación en el momento en que te encuentras con un amigo. Para encontrarte un taxi rápidamente, Leti. Así es. Claro, la ley de atracción, ¿no? Que le llama. Así es, así es. Madrísimo. El pensamiento que tiene que estar es enfocado para bien. Pensamiento, corazón, voluntad, alineado. Y, este, y atraes, ¿no? Claro. Eso es importante. Muy, muy importante, como decíamos al principio, también enfocándonos en la parte positiva, porque muchas veces... Que no me pase, que no me pase, que no me pase, que no me pase, que no me enferme, que no me deje, que si me engaña, que... Exacto. Y estás diciendo enferme, estás diciendo engaña, y pues, ¿qué crees? Atrase más. Lo atraes. Claro, así es. Entonces, ¿a ti te pasa que de repente te hablas o te escriben con una queja diciendo, pues, sí, todo lo que usted me dijo lo hice y nomás no funcionó? No me ha pasado, pero me pasa que me dicen, Gina, ¿qué puedo hacer para dejar de tener tan mala suerte? Deja de pensar que tienes mala suerte. Mala suerte, desde ahí, ¿no? Así es. Sí, me ha pasado. Claro. Sí, es precisamente por eso, porque te dicen, a ver, no me puede, a mí en mi casa me dicen, no me manda, o reza por mí, ¿no? Ah, reza por mí. Ah, eso es otra cosa. Esa, o sea, tengo es un sin número, así de que, pues, usted que sí le reza, reza por mí, le digo, pues, es que aquí el asunto es que empieces pidiendo tú, responsabilizándote de tu vida. No puedes comer, ¿no? Por la otra persona, que dice, no puedo comer por ti, no puedo digerir por ti, tienes que hacerlo tú. Ah, eso es empoderar la voluntad, y qué bueno que lo comentas, porque es empoderar la voluntad, reconocer que yo también puedo pescar, que no es necesario que Leti pesque por mí. Que Leti por mí. Leti me va a ayudar, me va a enseñar, me va a llevar al mar, me va a decir, mira, es así, ya sabes. Ajá. Pero quien tiene que saber que tenemos una voluntad, un corazón y un pensamiento que enfocados logra lo que sea, pues somos hijos del dueño, caray. Así es. Y de la dueña, bueno, las brujas creemos en una diosa femenina y un dios masculino. Nosotros también, las personas que estamos, pues, en el camino espiritual, más alejado de lo que puede ser casados con una sola religión. Ajá. Cuando tú estás en el camino espiritual y entiendes que, pues, ahora sí que todos los caminos te llevan al amor, que te llevan al dios padre-madre, porque debe de tener energía femenina y energía masculina, es este... Una dualidad. Bueno, nos damos cuenta que hay una unidad, que hay una armonía y que lejos de todo no puede haber recetas. No. O sea, muchas personas, yo he visto que les genera, por ejemplo, culpa el no saberse del memoria, el decreto que dijo Gina o el decreto que dijo Leti. O cómo era la oración, cómo era la oración. De qué color tiene que ser la vela. Y si no encuentro de ese color. Así es, ya no. Sí, sí me pasa. Y no, realmente, lo que... Todos son símbolos. Y sí usamos muchos. Este, las personas espirituales, bueno, pues, no nos calgamos el bolcajete, porque pesa un poco. Pero símbolos hay muchos, pero lo principal es que tú estés alineado, que tú lo quieras hacer. Porque, bueno, si la velita aquí hay, ¿cómo se llama? Antincendios. Pues, entonces pongo una lucecita, pero no va a pasar nada. Y es el símbolo de mi voluntad, esa lucecita. Así es. Es un símbolo. Es un símbolo. No es la veladorcita o el, o el, este, chuchito, el, el colguejillo, no es el que hace la chamba. El que hace la chamba es tu alineación. Eso es el símbolo externo de un trabajo interno. Que a lo mejor es algo que sí necesita mi mente para decir, ah, no, me puse el perfumito de obsidiana. Ajá, me puse el perfume de la buena suerte, ¿no? Así es. Entonces, hoy todo va a estar bien, pero no pasa nada si no lo traes, si tú permaneces alineado. Entonces, es muy importante que no te quite la paz el, el no encontrar la veladora de tres rayitas verdes con dos moradas y el pabilo negro, ¿no? Creo que has dicho una palabra muy importante, que no te quite la paz. No será que a veces es la, la mentecita saboteadora, esa que le llama la loca de la casa, que es, no, ya no lo voy a poder hacer porque no encontré la veladorcita con puntitos verdes, morados y amarillos. Entonces, ya no lo puedo hacer, ya no, ya no, ya no. Ya no, no me corre, no me tocaba. Qué mala suerte, qué mala suerte. Voy a seguir, este, sin encontrar novio hasta el próximo 13 de febrero, porque no pude hacer mi ritual. Entonces, es bien importante que nosotros, como punto número uno, permanezcamos alineados a esa, a eso que nosotros queremos. Pero, pues, qué tal si nos vamos a un corte y regresamos, se pasa esto rapidísimo. Rapidísimo, eh, muy interesante. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Alfonso Reyes Radiotv.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx La Radio TV Radiotv.mx La Radio TV La Radio TV Mujeres Divinas Y bueno Fer, ya que, pues, eres nuestro, ese padrino, pues, lleno de energía, de positivismo. Ay, no sé si se alcance a ver en la tele, pero tiene unos ojazos. Bueno, este, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pues, eh, ahorita estamos en esta campaña, como les comentaba en contra del bullying, andamos de gira, ahorita no tenemos temporada aquí en la Ciudad de México, acabamos de presentar al Instituto Mexicano de la Juventud, una función para prensa y invitados especiales, pero vamos a Acambay, Atlacomulco, vamos a Guanajuato otra vez, vamos a estar ahorita en varios estados precisamente. ¿En qué fechas vas a estar por ahí? Vamos a estar ahorita el 23 y 24 en Acambay, en Atlacomulco. De junio. De junio. Y a finales de julio también otra vez regresamos a, por ahí en el Estado de México. ¿Cómo pueden conseguir los boletos las personas? Pues, nos pueden, se entonces, a través de la fanpage de la compañía que es Bullying Solo es un Juego, y ahí nos pueden también mandar mensajes si quieren que vayamos a su estado, pueden hacer contactos con nosotros. Ah, qué padre. Y a partir de agosto estaremos en temporada aquí en la Ciudad de México, pero por parte de la CEP y de la ANDA, que bueno, seleccionaron esta obra de teatro para estar todo el ciclo escolar que viene, precisamente en función, nosotros muy agradecidos. Muy importante en las escuelas. Porque va enfocado para ellos, ¿no? Esta dramaturgia, pues va enfocado precisamente para ellos y combatir la violencia escolar que está fuerte en secundaria y en preparatoria, son los números rojos. Pero tenías otra obra, ¿no? La de Maximiliano, ya se acabó. No, estamos todavía en el castillo de Chapultepec con la obra de Imperio, los últimos días de Maximiliano antes de ser fusilados, estamos todavía a junio, todavía pueden ir este sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 7 de la noche. ¿Dónde se pueden conseguir los boletos? Esto sí en Ticketmaster, en el Teatro Shola, ahí en varios teatros los están vendiendo o en las taquillas directamente en el castillo. Es importante decirles que pueden subir en carro hasta el castillo. Ah, muy importante. Porque muchos piensan, ah, la subida va a estar el castillo. Ya cuando llego me desmayo. Exacto. No veo nada. No, pueden subir por la entrada de Gandhi, les dan acceso y pueden llegar a estacionamientos gratuitos y ahí arriba están las taquillas donde pueden comprar los boletos directamente. Y la verdad es que la obra es maravillosa, es la atmósfera mismo, más que una escenografía, es el lugar donde vivió Maximiliano y toda la vista que tienes en el castillo es muy padre. El teatro histórico es maravilloso. Es maravilloso, ojalá puedan acompañarse ahí sábados y domingos, ya nada más estaremos hoy en el mes de junio y más adelante regresaremos, pero esta temporada la cerramos ya. En junio yo traigo unos proyectos ahí de cine también con el gobierno de Guanajuato, también estoy dirigiendo cine, haciendo cine, alguna serie de televisión para el canal 11 que se llama Criminales. Y estoy en la serie de la revolución con Donari del Castillo, con K del Castillo, que esperemos ya salga pronto a nivel nacional. ¿Te gusta lo histórico? Me encanta lo histórico, se me ha dado ahorita como actor, ¿no? Agradecido. Bueno, muy bien. Pues muy bien, es maravilloso que, y para, muy importante para los chicos de hoy que alguna, de alguna manera algunos dicen que pues no es importante, ¿no? No, y la historia, conocer la historia nos evita repetirla, ¿no? Exacto. Así es. Cuando trabajo lo de la sanación del árbol genealógico siempre digo, hay que conocer todo lo de la familia, porque entre menos secretos haya, mejor nos va. Y pues en la historia de México también, para tener un mejor México es mejor, que menos secretos haya del pasado. Claro. Así es, y pues procurar con todo, desde nuestra trinchera, haciendo teatro, este... Sanadorcísimo, por supuesto. Sanadorcísimo. Claro. Este, generando pues este tipo de programas como nosotros, haciendo rituales. Comunicando. Comunicando. Entonces, tú puedes encontrar ese medio, ese camino donde tú puedes hacer diferente tu historia. Así es, porque al fin y al cabo la comunicación en viento es viento y el viento es sabiduría y creatividad. Así es, ya ven que además de maga es escritora, es poeta, es poeta, claro que sí. Aquí ya se me vino a inspirar muy bien, eso es maravilloso. Y, Gina, a ti, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues a mí me encuentras siempre en Facebook, ya ves que estoy ahí constantemente alimentando mi página. Tengo dos páginas, una es Gina Cárdenas, que es la fanpage, y la página, digamos, este... Que empecé, Georgina y Lien Cárdenas Corona, también Gina Cárdenas. Y, pues, las alimento todos los días, ahí platico de los talleres, los cursos, hago algunas reflexiones, platico de mi libro, porque ya ves que tengo un libro que escribí con Tere Bermea, la locatora, que se llama Sanar en el amor, el reto a las nueve puertas, porque es lo que se trata de sanar. Ya ves que mi eslogan, mi lema es, gracias por sanar, si sana uno, sanamos todos. Porque, como decías, lo que cada uno va poniendo, su granito de arena, nos hace ser felices a todos. Muy bien. Y, bueno, a mí me pueden encontrar cómo todo está bien, que es la fanpage. También, este, pues, don Facebook me hizo favor de hacerme otra porque creía que yo no existía. Entonces, una vez que me mandó a verificar, hay otra, todo está bien, que dice todo está bien, causa, también estamos ahí. Y la página personal, que es, pues, Leticia, Verónica, Neri, Guzmán, porque tuvieron que verificar que sí fuera yo misma. Ahí también, todos los días, pues, damos tips, damos oraciones, damos el mensaje del ángel. Y, sobre todo, nos procuramos que también estemos unidos para sanar. Así como Gina dice, si sana una, sanamos todas. Yo digo unidos para sanar. De tal manera que siempre vas a encontrar un espacio, un tip, un algo, que es como que cuando abres y dices, ay, este, no es coincidencia, es lo que estaba yo necesitando en el momento. Muy bien. Y, pues, ¿qué te parece si le das un mensajito aquí a don Luis? Si quieres un mensajito. Por favor, muchas gracias, claro que sí, encantado. Sí, un mensajito con las runas. Las runas son símbolos vikingos. Muy bien. De eso en un programa posterior vamos a hablar ampliamente. Vamos a hablar de los oráculos, de lo que sí es un oráculo y de lo que no es un oráculo. Así es. Vamos a darle un mensaje. No se me ponga nervioso. No, no, no. Además, solo dicen cosas bonitas, dicen una guía para tu camino. Muchas gracias. Invocamos. Muy bien, pues, nos habla de comunicación, de tu capacidad de comunicar y nos dice que confíes, que eres una persona muy protegida, muy bendecida. Conéctate con tus ancestros, con tu madre, con tu padre, con tus abuelos, porque eso que estás haciendo ahora es una profesión de reparación, lo que dice que se lo debes a tu familia. Ellos necesitaban, de alguna manera, trascender a través de ti y lo estás haciendo. Eres muy bendecida. Wow. Muchísimas gracias, Elena, de verdad. Yo encantado de estar aquí en su programa. Todas las mujeres divinas, de verdad, no se lo pierdan porque es un programa que nos puede ayudar muchísimo. Yo, la verdad, es que aprendí demasiado a ustedes. Entonces, lo voy a seguir ahí, voy a estar pendiente todo el tiempo. Y también pueden seguirme ahí en mi fanpage personal que es Luisfer Palato con H después de la F y Palato con doble T. Perfecto. Ahora te toca el mensaje. Ahí te va el mensaje, pues, del Arcángel Miguel, que ya sabes, el Arcángel Miguel es el jefe de jefes. Claro. Y entonces, te dice que bueno, que realmente te perdones, que ya es momento de eliminar todo. A veces traemos ahí como que culpitas, como que cosas que nos están estorbando para sacar toda esa grandeza. Ya es el momento que saques toda esa grandeza para que puedas sentirte centrado y en paz. Vas a, de esta manera, liberar todo el enojo y todo el miedo que puedas haber sentido. Ok. Ya toda situación está resuelta. Mira, estás volando. Gracias, gracias, gracias. Y todas esas inquietudes que tienes, las vas a poder transformar en un camino de paz. Y bueno, gracias por seguirnos dando ese mensaje de respeto, ese mensaje de amor y de honrar y respetar a todos los demás. Este es el valor que tú vas a defender. Y de esta manera, todas tus relaciones van a ser cariñosas y generosas. Wow. Entonces, así sea, con el favor de Dios, hecho está. Y pues, este es el mensaje. Estos son los mensajes que tú vas a estar encontrando en este programa. Además, pues, de muchos tips, de rituales. Te vamos a ir indicando cómo es que están las energías de la tierra, cómo están las energías del cielo. Como que este mes, ¿para qué nos ayuda? Este mes es el mes del verano, tenemos energía de fuego, es decir, la fertilización. Órale. En primavera sembramos y ahora fertilizamos. Es la unión de lo masculino y lo femenino. Así es. Y es, desde el punto de vista angélico, este es el mes, el sol pertenece a San Miguel Arcángel. Entonces, es el que te va a permitir que brilles a todo lo que da, que saques toda esa abundancia que hay en ti, que saques la justicia, que saques la fuerza, que saques el equilibrio. Y esa luz transmute todo aquello que te venía estorbando y lo puedas manifestar. Muy bien. Es un mes maravilloso porque además es la luna llena de este mes, es la luna solar. Es decir, es el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Imagínate lo poderoso, esa fuerza. Imagínate qué mágico. Y pues también es un mes seis, que el mes seis es un mes de responsabilidad, es un mes de amor, es un mes que nos invita a eso, a estar en armonía, a estar en equilibrio para, pues, ahora sí echarle todo para lo que es el siguiente semestre, ¿no? El siguiente semestre, porque en julio viene esa conexión con el entorno, pero necesitamos estar bien conectados con nosotros, desde nuestra energía masculina, nuestra energía femenina, el equilibrio, reconocer todo aquello que merezco, el éxito, la abundancia, la justicia, el éxito, las relaciones, apoyo, estabilidad. Y ya después ya voy y lo comparto, pero primero yo. Muy bien. Fer, un mensaje que le quieras dar a nuestras mujeres divinas para sacar esa divinidad que haya en su interior, pero que lo escuchen desde esa voz de hombre. ¿Qué esperarías tú para que una mujer fuera divina? Bueno, yo siempre las considero un ser de luz, un ser especial, un ser creador, ¿no? Nacemos de una mujer, toda esa fortaleza. Es el sexo, como se lo dicen, el sexo débil, para mí es el sexo fuerte. La verdad es que tienen todas las bendiciones la mujer para salir adelante y toda nuestra admiración por parte de los hombres, ¿no? Entonces, las invito a que luchen por sus sueños, a que sigan creciendo, de verdad piensen positivo y son un ser maravilloso. Muy bien. Gina. Yo creo que como estaré tomando un poco lo que dice Fer, reconocer que como mujeres tenemos un poder creativo. Nuestro útero es un poder creativo, no solo es para tener bebés, también es para dar a luz sueños. Obviamente a partir de nuestra energía masculina, a partir de lo que deseo y ahí, ahora sí que donde pongo el ojo, pongo la flechita. Entonces, es muy importante reconocer ese poder creativo, dejar de renegar de ese poder creativo, porque eso es muy importante. Y saber qué quiero, porque sabiendo qué quiero es más sencillo conseguirlo. Claro que sí. Es decir, permanecer enfocado y honrando y venerando lo que somos, de dónde venimos. Porque somos co-creadoras del universo y también de esta manera, nosotros al honrar, a bendecir nuestros ancestros, pues es como mover el cielo para que empiecen a caer todas las bendiciones. Nuestros ancestros son nuestras raíces y yo necesito de esas raíces para crecer con ramas fuertes e infinitas. Como lo es nuestro logo. ¿Te gustó el logo? Claro que sí, porque es un árbol. Es un árbol que está bien enraizado, que claro que tiene su lado masculino, su lado femenino, pero de todos siempre hay un crecimiento, siempre hay una aportación, siempre florece y con una rama pues llega al cielo. Y además le pusiste unas runas que ya en el siguiente programa platicaremos ampliamente de este tema. Así es. Bueno, pues fue, este, pues no se va a alcanzar a ver, pero párate y danos nuestra patada. Sí, ¿verdad? Porque es un ritual que no puede faltar, no puede faltar en, en... Y con la derecha. Y con la derecha para que sea. Energía masculina. Energía masculina. Muy bien. Eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y todo el éxito del mundo, ¿verdad? Yo encantadísimo. Me encantadísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es, pues es nuestro primer programa, es Mujeres Divinas y Mujeres Divinas tú lo vas a poder ver aquí por Radio TV MX, los días miércoles a las 8 de la noche. Hora mágica. Hora mágico. Día mágico. Programa mágico. Programa mágico. Ya ven que no, ni hay coincidencias. Varita mágica. Varita mágica. Mira, yo también traigo la mía, mira, para que nos echemos nuestro ¿Quién vive? Varita mágica. Y tenemos una repetición. Así es. En día mágico también. También en día mágico, que es los días viernes, que es viernes de amor. Y a las 12 del día, que es la hora del cenit, la hora del sol. Es la hora en que podemos recibir toda esa iluminación, toda esa fuerza, toda esa energía para, pues, empoderarnos, para crecer. Para empoderarnos. Realmente está todo dado para que este sea, pues, un granito de arena en tu vida, que te lleve a descubrir esa mujer divina que hay en ti. Y que, ojalá, podamos aportar con todo lo que tenemos para enseñarte, que, bueno, hay material para el rato, con el favor de Dios. Con el favor de Dios, con el favor de la tierra, el fuego, el agua y el viento. Así es. Pues, Luis Fer, ¿para ti qué es una mujer? Uy, se puede decir, yo estoy enamorada. Creo que todas las mujeres son hermosísimas, por dentro y por fuera. De verdad, es una persona que yo admiro mucho. Yo nací de una mujer y estoy enamorado de una mujer. Y la verdad es que es un ser maravilloso, un ser de luz, como les comentaba. Y las mujeres son divinas. Y somos dualidad. Somos dualidad. Como mujer, yo siento a veces un poquito feo que hay mujeres que se quejan de los hombres. Y yo te pido perdón en nombre de todos. De todos. Porque quejarnos de un hombre es negar nuestra propia energía masculina. Quejarnos de un hombre es como decir, no quiero esto. Y al no querer esto, pues, ¿qué crees? Como le hago. No quiero abundancia. No quiero abundancia, no quiero éxito. No quiero justicia. Y no nos pusimos de acuerdo. Realmente es, pues, es que somos duales. De la misma manera que ustedes también. Claro, no podemos. Al no aceptar esa parte femenina, pues, no están aceptando, pues, como que la creatividad. El apoyo, la estabilidad. La salud. Porque las mujeres somos salud. Los hombres son fuego y viento. Y las mujeres somos agua y tierra. Entonces, el que se niega el uno al otro, está negando a los dos elementos complementarios. Esa gran conexión, ¿no? Dicen que detrás de un gran hombre hay una mujer. Yo pienso que va al lado de nosotros. Al lado. Siempre, ¿no? Así es. Nuestro brazo derecho siempre. Sí. Definitivamente. Pues, algo más que ya para cerrar estos. Pues, yo estoy muy emocionada, Leti. Ay, yo también. Yo también. Realmente creo que este primer programa, pues, fue un programa mágico por todos lados. Muchísimas gracias. Muy bien acompañadas. Este, pues, se siente aquí un calorcito, pues, rico, ¿verdad? Sí, bueno, como bruja a mí me gusta el calor. Yo creo que me acostumbré a las que quemaron allá. Esa práctica. Esa práctica de las hogueras. No, a mí me, en lo particular, vibro muy bien con el calor porque me gusta, me parece que el calor es conexión, conexión humana, ¿no? Conexión con el exterior. Y sí quisiera puntualizar en la necesidad de equilibrarnos. En la necesidad de reconocer que la energía femenina y la energía masculina juntas son los que, son lo que mueven el mundo, son lo que nos hace lograr nuestros deseos y del deseo surge la vida. Porque en el momento en que dejamos de desear se acaba todo. ¿Qué pasa cuando estamos deprimidos? Dejamos de desear y todo transcurre, todos los días transcurren iguales. En la medida en la que nos reconocemos, en las que unimos nuestra energía femenina y masculina, vamos por la vida deseando y el deseo es lo que nos mueve. Así es. Y yo también te pido que desde ahí, desde donde quiera que tú te encuentres, en estos momentos en que a veces pareciera que, pues, se mueve el mundo, que se está manifestando, poca paz, que se está manifestando, poca riqueza, pareciera, todos y cada uno de nosotros contribuyamos con ese pensamiento positivo. Porque luego, porque luego me dicen, pero yo qué hago, qué puedo hacer. Simplemente sé tu paz, sé tu amor, trabaja en ese equilibrio en tu interior. Porque en el momento en que tú manifiestas tu paz, ya estás contribuyendo a que este mundo sea diferente. Que sea un mundo de paz, que sea un mundo de amor, que sea un mundo de riqueza, que se propague en todos nosotros, que el mundo es infinito, no hay límite. Lo único que necesitamos es, pues, creerlo. Claro. Así es, somos células de un mismo cuerpo y para que el cuerpo funcione, cada una de estas células tiene que aportar. Y, pues, por favor, recuérdanos tus redes sociales, por favor. Sí, mi red personal es Luisfer, con H después de la F y Palato con doble T. Entonces, ahí pueden encontrar todo lo que he hecho, las cosas que estamos haciendo. Y ya mi compañía de teatro es Bullying, solo es un juego. Y ahí también pueden ver las fechas, pueden contactarnos si necesitan que vayamos a algún estado, a alguna escuela, a presentar la obra. Con mucho gusto nos ponemos en contacto. Tengo también mi casa productora que se llama Skene Films. La puedes poner así como Skene con K. Y, bueno, ahí traemos algunos proyectos de cine que también estoy haciendo. El año pasado me tocó hacer una película allá en Comunfort, en Guanajuato. Tocó dirigirla y actuarla. Y ahí traemos también varios proyectos importantes para llevar a cabo también el cine, que es nuestra pasión. Muy bien, aportando desde tus dones y talentos. Exacto. Así es, cada quien, desde nuestros dones y talentos. No importa a qué te dediques, es ese don, es ese talento el que va a hacer de este mundo un mundo diferente. Y todos somos importantes. Todos. Todos. Absolutamente. Absolutamente todos. Como decía la madre Teresa, ¿no? Este mar no sería el mismo sin esa gotita que eres tú. Así es. Igual y tú piensas que no se nota. Pero es diferente. Pero claro que se nota. Es diferente. Si la aportación de cada uno de nosotros sería diferente. Y se trata de reconocer también nuestros dones y habilidades. Claro. Porque eso es amor. Y a partir del amor a nosotros podemos amar mejor a los demás. Pues así es, chicos. Este es tu programa Mujeres Divinas. Tú nos puedes ver todos los miércoles a las 8 de la noche o los viernes a las 12 del día. Te esperamos. Búscanos en nuestras páginas que es la de Gina Cárdenas. Es el Facebook de Gina Cárdenas. Y este... En tu página todo está bien. En la página todo está bien. Y bueno, nuestro padrino aquí en su página, Luis Fer Palato. En el Facebook. Y tiene fotos muy bonitas de todas sus obras. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este, su primer programa. Muchas bendiciones. Y pues estamos aquí el próximo miércoles con algo muy interesante. ¿Nos quieres decir un tip más o menos de qué se va a tratar? Pues vamos a hablar de los oráculos, lo que sí es un oráculo y lo que no es un oráculo. Para que no estemos pensando lo que realmente no es. Y no hagamos falsas expectativas. Ah, qué interesante. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todas las mujeres divinas. Yo soy Letineri. Bendiciones. Yo soy Gina Cárdenas. Si sana una, sanamos todas. Mi nombre es Luis Fer Palato y encantada de estar con ustedes. No se los pierdan. No se los pierdan.